Segundo 4. Vemos el primer intento de Chile de sorprender, pero muy mal ejecutado. Y ya venos a isla y Lichnowski. No hacer nada defensivamente. Y Lichnowski, regalando el primer balón a Perú. Que si estaba presionado, pues sí, es un partido por puntos, no un amistoso. Segundo 35. Otra vez, otra vez por la chucha. En las amistosos la corren todas. Y cuando es algo importante. El equipo y en especial la defensa, prefiere quedarse como idiotas viendo como el peruano saca de costado. En vez de no sé, ya saben, marcar a los únicos dos que están por allí rondeando. Y de nuevo, miren a ese Aweonao de isla pensando que va a poder interceptar un balón en el aire. Por último, haz presencia en el área para intentar interferir a los defensas. Ya, que puede estar cuidando su marca, puede ser válido, pero para qué. Si isla menos sabe evitar los centros. Es su punto flaco, al menos haz acto de presencia para el cabezazo. No hemos avanzado nada y ya vamos por el tercer saque de costado y ahora Davila viendo como vean el balón. En vez de ir a marcar al único peruano libre. Joder equipo de Aweonaos. Y Davila haciéndola de lateral, porque isla está allí, solo esperando. Un poco más de voluntad la concha de su madre. Aquí de nuevo, que mierda quieren detener el balón con la mirada o que chucha. Marquen al que crean que recepcionara el balón. Y aquí de nuevo este saco de Ueas. Que no sabe cómo marcar, ni cómo evitar un centro. Hagamos la de isla y no nos movamos tanto, para ver cómo evita los centros. Jugador de mierda. Como lateral no existe, al menos el belga Mesatu, evitaba que los Ueones centraran. Pero allí salían los culeados a decir que isla es mejor, porque tira un centro por partido. Váyanse a la mierda. Minuto 2. Prestemos atención a Pulgar. Como contención, su trabajo no solo es detener el avance de jugadores. También es generar juego y dar desahogo al equipo. Mismo caso de Marcelino, que lo pusieron allí para que sean doble contención. Supongo que como Pulgar es incapaz de generar juego y Marcelino es incapaz de robar balones. El técnico intentó complementar a Andos. Pero miren, donde me irá está el supuesto desahogo. Por eso la caga de equipo tiene que hacer transiciones, más largas y riesgosas. Porque el desahogo le tiene una alergia al balón. Entonces, sin un contención adecuado. El equipo no tiene ese desahogo necesario y recurre a lo que es el pelotazo. Y por ese segundo pelotazo, el equipo se complica y termina cometiendo falta. Minuto 3. Suazo haciendo lo que puede para defender. Y Valdés estorbando, ¿qué mierda quería hacer? ¿A qué fue? A estorbar ni siquiera un desahogo, iba a complicar más al otro a Weonao. Minuto 4. Sánchez ya regalando balones por creerse bueno por tener el número 10. El mismo punto de siempre. Equipo sin alguien que desahogue, solo recurre al pelotazo a la mierda. Que chuca le ven a pulgar en la selección, miren aquí como se queda parado, ni siquiera un desahogo para que el defensa no deba retroceder. Y después se va a defensa en vez de ser el desahogo y otra vez el equipo debe hacer transiciones largas. Y miren la presión de Perú, de cortar el nulo juego de medio campo de Chile. Una manada de lobos, contra Aguonaros. Chile totalmente anulado. Minuto 9. Vamos de nuevo a una wea básica del fútbol. Que es moverse. Veamos al hombre que debería dar desahogo para que el equipo avance. Este weón debería moverse por toda el área, para que los demás encuentre una salida. Pero si se queda parado como weón esperando. Obviamente el equipo saldrá al pelotazo. Minuto 9. Isla y la concha de su madre, que mierda crees que es la función del lateral. Defiende, quitale, muerdele la oreja, haz alguna mierda. Vargas tuvo que auxiliarlo, al igual que hacia brevetón o Dávila con su azo. Lo peor es que el técnico conoce sus flaquezas defensivas, por algo envía a los demás a la cobertura. En serio weón, aquí venos a Dávila intentando desviar el balón con la mente. Pero no pudo. Miren a ese par de weones, sobre todo a pulgar, estorbar la salida. Minuto 11. Podemos ver una descoordinación total, entre estos saco de weas. Lo que termina con disparo a portería por aporte de Perú. Como las weas, pero el error está. Sigamos la jugada, para que vean como es que si nadie da desahogo en la salida, en este caso Núñez y Pulgar. El equipo obligadamente sale al pelotazo. Minuto 13. Aquí vemos como Sánchez usa sus habilidades de 10 para dar una mierda de pase. Seguimos en el mismo minuto, para ver al equipo haciendo cualquier mierda. Miren a esos dos saco de weas, casi chocando entre ellos sin saber pararse en el terreno de juego. Minuto 14. Otra vez Isla y la falta de movilidad. Si vas a soltar el balón, al menos muévete para servir de soporte en caso de... Parece que si no juega con Sánchez, Isla desiste de correr. Minuto 15. Una jugada preparada de Chile, donde Valdés juega con su azo. Pero es Dávila el más determinante, a no tirar un centro de mierda. Y aquí Sánchez se la pierde solo. Solo. O sea, abre retón casi lo crucificaron, por perderse un rol en un amistoso de mierda. Por gente que trabaja en las comunicaciones y que nunca en su vida ha corrido, ni para ir a cagar. Ahora, ¿cuál será el discurso de estos personajes de mierda? Si van a hablar de fútbol, mínimo hayan corrido alguna vez en su vida. Sánchez de mierda, no es el primer gol en partidos importantes que se pierde. Pero todos esos weones callan, porque no son objetivos en la vida. Me gustaría saber qué me irda dice Carcuro ahora. Sánchez es el único que habría que cuestionarle su titularidad en la selección. Pero de eso no hablan los culeados. Minuto 16. Ándate a la mierda Valdés. Ni un pase bueno, y aparte te caes solo. Minuto 17. ¿Qué clase de era de Rizó está? Minuto 18. Vemos la nula proyección de Isla, que le da a flojera correr así que prefiere regalar el balón. Y después valiendo mierda como de costumbre. Minuto 19. Solo un pelotazo para tomber toda la defensa de su azo. Y Perú patea como la mierda, pero al menos lo hace. Y luego el equipo chileno, aún pensando que todos los partidos son como amistosos y no despiertan nunca. Minuto 20. Y este saco de weas, que aún piensa que está jugando contra Venezuela sub 20. Aquí de nuevo, que chucha se creen estos weones. Minuto 21. Valdés hace cualquier mierda y un ataque de Chile, termina en una contra peruana. Al menos a los peruanos esos pelotazos le sirven. En lo que dije que perjudica a Gareca. Los contraataques. El tipo iba a quedar uno contra uno con Bravo. Menos mal que Lichnowski pudo cruzarse bien en ese balón. Minuto 22. Otra vez los weones mirando el balón como si nada. Allá a la mierda con este partido. Sería recalcar los mismos erros, de los mismos weones una y otra vez. En el canal hay vídeos de los mismos weones a los que se está criticando ahora. Desde el principio ya sabíamos que no iban a rendir. Lo único rescatable del encuentro, es que al menos ahora está en boca de todos que Sánchez es una mierda. Pulgar un fantasma. Marcelino no debió ser nominado desde que se hizo expulsar ante Venezuela. Isla, Bravo, Suazo, Valdés. Todos una mierda que hemos mencionado aquí una y otra vez. No voy a hacer otro vídeo sobre lo mismo, el equipo es una mierda y todos saben cuáles son suaproblemas. Menos el técnico. A Osorio, Breton, y todos los que estén bajo 25 años, no los voy a criticar. Cuando se vayan las viejas momias, que solo juegan entre ellos, se podrá ver un esquema de juego diferente. Hasta ahora solo he visto la misma mierda una y otra vez. Y ustedes igual, como hacer un vídeo nuevo, si son los mismos errores, con los mismos weones una y otra vez. Básicamente es un círculo vicioso. Si Gareca no sale con un equipo totalmente nuevo. Que no sean los culeados que vienen desde la era Lazarte hasta hoy. Ni me molestaré en analizar el vídeo contra Argentina o Canadá. Porque sería caer en lo mismo. Ahora los Aweonaos critican a Osorio, por no entrar y marcar diferencia. Cuando ni siquiera de titular entro, porque para la caga de técnico, Valdés era mejor. Lo fue para la cagada de Rueda, para la cagada de Lazarte, para la cagada de Berrizó. Y ahora para la cagada de Gareca. Nunca rindió y allí sigue el saco de weas. Y los técnicos también, es wea de sentarse un rato y ver un partido, para ver que el saco de Mkerda no da a tres pasos sin caerse. Según este anciano, se vio 300 vídeos. Se quedó dormido mientras los veía o que mierda. Solo basta ver uno o dos vídeos, para saber quién es bueno o malo, o quién le mete ganas y quién no. O quién vale mierda o quién no. Aquí los culpables son todos los weones. Periodiatas que siguen llorando por weones que ya no sirven. Hinchas a weonaos que no saben nada de fútbol, más que que cantar el himno y gritar como monos cada vez que Sánchez manda el balón a la mierda, pero pasó a 90 metros del arco. La federación culeada, que fracasó rumbo a un mundial. Y oh sorpresa, al apitutado de Meir Dablo volvieron a re-elegir presidente de la Asociación de Fútbol de Chile. El fútbol en Chile está muriendo por esos personajes. Da lo mismo que salgan figuras jóvenes, si los weonaos le van a pedir que rindan como Vidal, Sánchez o Bravo en sus mejores años. Este será el último vídeo del canal, hasta que el equipo salga con nombres nuevos. Porque si con Argentina o Canadá, sale con los mismos nombre, el resultado ya lo sabremos. Si le llega de ganar a Canadá, con los mismos weones, volveremos al círculo vicioso. ¡Gracias!